Noticias de última hora. Urgente. Un sismo de magnitud 5.5 sacudió el norte de California ayer domingo el tercero notable en los últimos seis meses. El sismo se produjo frente a la costa del condado de Humboldt, una zona que sufrió importantes daños por un terremoto de magnitud 6,4 en diciembre de 2022. Este es el tercer sismo notable de los últimos seis meses que ha sacudido el norte de California. Alrededor de las 11.44 hora local, se produjo un sismo con una intensidad de 5,5 grados a 108 kilómetros al oeste de Petrolia, California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El USGS señaló que no se apreciaba amenaza de tsunami tras el terremoto, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. No se registraron afectaciones a personas o daños a la infraestructura. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.